El fascismo es un movimiento político y social de extrema derecha que nació tras la primera guerra mundial de la mano del dictador italiano Benito Mussolini. El movimiento se expandió rápidamente por Europa, sirviendo de base para el nazismo alemán. Las principales características del fascismo son la defensa de un régimen de carácter totalitario y antidemocrático, por lo que no se convocan elecciones y se suprimen los demás partidos políticos. La especial relevancia de las fuerzas militares como medio para defender los ideales del Estado y protegerse ante conflictos internacionales. Además del apoyo de los militares, el fascismo cuenta con el apoyo inicial de las clases medias y bajas frustradas. La exaltación de un único líder, quien concentra todos los poderes y es concebido como protector del pueblo y de un profundo sentimiento por la patria, llamado nacionalismo, lo que fomenta los ideales racistas y la persecución de grupos étnicos minoritarios, vistos como una amenaza a la idea de nación sólida. Este fanatismo por la patria deriva en la centralización del Estado, es decir, no existen estados federales u autonómicos. Y la figura de la nación es más importante que la del individuo, cuya voluntad queda completamente anulada, por lo que el pensamiento crítico queda relegado. La defensa de políticas expansionistas e imperialistas, es decir, de la conquista de nuevos territorios para engrandecer la nación. El férreo control de los medios de comunicación, el uso de propaganda y la manipulación de la educación para imponer las ideas del movimiento e inculcar el odio y el miedo hacia todo lo diferente. La vulneración de derechos humanos mediante el uso de la represión y la violencia para aplacar a los opositores e intelectuales que contradigan al movimiento, quienes deben esconderse o exiliarse para no ser asesinados, encarcelados o enviados a campos de concentración. Otras minorías vulnerables también suelen ser reprimidas, como homosexuales o discapacitados. También se fomenta el elitismo o desprecio por los débiles. En cuanto al rol de la mujer, muchos sistemas fascistas se han caracterizado por un fuerte carácter machista, mientras que el papel de la iglesia suele tener gran relevancia, como ocurrió durante el franquismo en España. Tras la Segunda Guerra Mundial, en la que el fascismo tuvo un papel protagonista, la sociedad moderna ha rechazado y condenado esta ideología, pero aún existen muchos partidos neofascistas, como el alemán Alternativa para Alemania o el italiano Liga Norte.